Ya estamos de regreso, Tarapacá en la Mira, en Iquique Televisión, en esta oportunidad conversando con el gerente general del proyecto CELRAI de generación de energía fotovoltaica en la Huayca, como ya lo hemos señalado, don Humberto Romero. Don Humberto nos contó todo este proceso de incorporar tecnología alemana, algo que se hizo muy rápido, pensábamos que era bastante más lento esto, y de alguna manera no le he preguntado por todo lo que significó el estudio de impacto ambiental, por lo que significa incorporar tecnologías nuevas, ciertos proyectos innovadores, y resistir a veces, o vencer más bien la resistencia de algunos que no les gustan estos proyectos, porque señalan que igual contaminan, hay una contaminación visual, esta es una región turística. ¿Cómo les fue en esa etapa? Yo diría que, en términos generales, nos fue muy bien. Fue bien acogido. Fue bien acogido, empezando porque se trata de energía limpia, a pesar de que, tal como se dijo, todas contaminan desde algún punto de vista, y el que quiere buscar por ahí lo va a encontrar, seguramente. Pero la verdad que este es un proyecto bastante limpio desde ese punto de vista, incluso hasta en los paneles solares, porque cuando un panel solar se rompe, hay empresas que se preocupan de reciclarlo. De reciclar. Claro, claro, que es importante, porque la pregunta era, bueno, y los paneles solares son de silicio, sí, y qué pasa cuando se rompen. Bueno, ahí está la respuesta, la verdad. Entonces, era un proyecto muy redondo, si uno le quisiera dar un término, desde ese punto de vista. ¿Y lograron algún tipo de subsidios del Estado? Se ha conversado mucho del tema de las energías renovables no convencionales, y uno esperaba, digamos, o espera que tengan algún subsidio. ¿Tuvieron algo o no? No, la verdad es que no. La verdad es que no. Nos hubiese gustado que sí. Por ejemplo, sabemos que hay regiones como Arica, Parinacota, que sí existen incentivos muy fuertes para este tipo de proyectos. Pero en el área donde nosotros estamos, no. Definitivamente no. ¿Y eso por un tema de la zona, del tipo de terreno, o porque en la región no está considerado? La región no está considerado. A mí me parece que debería trabajarse en ese sentido. Sobre todo porque en el área de Pozo al Monte, en el área de Pica, hay muchos proyectos que están aprobados, incluso desde el punto de vista de impacto ambiental, que no se han materializado, pero están. Entonces, si se quieren realmente empujar el tema de las energías renovables, no basta la ley que existe hoy día. Necesitan más recursos, necesitan más incentivos. Por eso que nosotros consideramos que este proyecto, para nosotros fue un desafío, invertir, digamos, porque no tenemos ayuda de ningún lado, digamos, ni tampoco recorrimos a la banca. En este caso en particular. ¿Y cómo se obtienen contratos? ¿Con quién se hace el contrato? Porque ustedes esta energía la distribuyen, la incorporan al sistema interconectado norte grande. Claro. Y eso es precisamente porque no tenemos contrato. Porque, ¿qué es lo que se estila en este tipo de proyectos? ¿Qué es lo que se busca en primer lugar? Cuando uno va a invertir en proyectos ya 10, 20, 30 megas, son inversiones altas. Hay que tener mucha espalda para enfrentar un proyecto con recursos propios. Entonces, obviamente, se tiene que recurrir a la banca. Y para recurrir a la banca, se requiere un contrato con algún cliente final, en este caso una minera. Es como la venta de los edificios en verde, ¿cierto? Claro. Pero este contrato, que es un PPA, que se llama, uno lo firma a largo plazo y ese es el aval que necesita el banco para financiar el proyecto. ¿Y en este caso ustedes lo hicieron con...? No, no lo hicimos con nadie. Ya. Es por eso que yo digo, esto fue quebrar paradigmas. Ya, se tiraron a la piscina así. Nos tiramos a la piscina, salvo que dijimos, bueno, nos vamos a arriesgar. Pero es un riesgo calculado, nosotros apostamos. No es incertidumbre, que ahí sí que estaríamos en serio el problema. Ya. Pero dijimos, lo que vamos a hacer, lo vamos a inyectar al Sistema Interconectado de Norte Grande y quién va a administrar esto es el SEDEC. Ya. Y por lo tanto lo que vamos a hacer en ese caso es ingresar al mercado spot. Ya. Y ahí, el precio que se paga la energía es el costo marginal. Ya. Entonces, no tenemos un cliente final. Nosotros inyectamos, no sabemos a dónde van los electrones, digamos. Claro. Pero a fin de mes, lo que hace SEDEC es que la administradora nos dice, señores, mire, ustedes inyectaron 1.4, muy bien, entonces factúrele a tal empresa, tal, tal, tal. Ah, ok. Así opera el sistema. Así opera el sistema. Pero a nomás nos dice, oiga, pero ustedes también consumieron. Y por lo tanto, esta empresa le va a facturar a ustedes tanto. Ese es el balance de retiros e inyecciones, que es lo que hace esta administradora que es el SEDEC. Ok. Y ahora, el proyecto se hace interesante porque cuando uno tiene recursos, ¿cierto?, o hay empresas que están dispuestas a financiar proyectos, hay que ver cuáles son más rentables, digamos. Claro. Y me imagino que estos están en el límite de la rentabilidad o no es así. Sí, es cierto. ¿Es cierto? Con los costos actuales de construcción, sí. Pero hay una proyección. Hay una proyección, sin lugar a dudas. Hay un know-how. Hay un know-how. Y lo que estamos buscando en las próximas etapas del proyecto es precisamente demostrarle a las empresas, que son los clientes potenciales, en este caso las mineras, que esto está hecho, digamos. Es muy distinto. Es de verdad. Ir con un PowerPoint, ¿cierto?, en un PC, a un cliente, que decirle, oye, vamos a ver nuestra planta, aquí están los datos duros. Mira, esto es lo que estamos inyectando, estos son los inversores, aquí está el transformador, allá está la inyección. En fin, es muy distinto. Y pensamos que eso va a lograr convencer para firmar un PPA a largo plazo para financiar el resto del proyecto. ¿Y la idea de usted es seguir invirtiendo en esta...? Sí. ¿En un proyecto en nuestra región o también en otras regiones? Somos ambiciosos en ese sentido, pero queremos completar nuestro proyecto local, que serían los 25 megas en el área de la Huayca. Tenemos ya el terreno, tenemos la declaración de impacto ambiental aprobada para 9 megas, no para 25. Ya. Pero sí vamos a pasar a los 9 muy rápido y posteriormente a los 25. Ya. ¿Cuál es el timing ahí? Lo que marca realmente el reloj es el tema del punto de conexión. Ya. Porque si bien es cierto, hasta 9 megas hay disponibilidad de punto de conexión, con algunos arreglos por ahí, para ya pasar a 25 megas hay que construir líneas. Ya. ¿Ustedes no construyeron líneas? No, en este caso no. ¿Inyectaron a la línea que ya está...? Inyectamos la línea de el Ixa. Ah, ya. Eso es un buen tema, porque ahí hay un ahorro, digamos, importante. Por supuesto. Entonces, eso es lo que hace también rentable un proyecto como el que inauguramos hace unos días atrás. El proyecto más grande en la región, respecto al mismo tema, perdón, que sí requieren, digamos, construcción de torres. En fin. Entonces, ya ahí es ponerse los pantalones largos, por decir en ese sentido. Y sí nosotros estamos estudiando ya ese tema desde ya. O sea, si bien es cierto, ya inauguramos, estamos próximos ya a salir al aire con la planta de 9 megas, para 25 necesitamos, sí, invertir mucho más en el tema de la línea. Ya. Pero hay una ventaja también en la región, que los centros mineros están acá, ¿cierto? No hay una pérdida en las líneas de transmisión. Así es. Están cerca de los clientes potenciales. Claro. Que es distinto a tener una hidroeléctrica en Aysén, ¿cierto? Y traer las 4.000 kilómetros de acá la energía. Por supuesto, ¿no? No, aquí no. Aquí estamos hablando de una línea de 15, 18 kilómetros. Ahora, respecto a los paneles, propiamente tal, hay unas tecnologías que son paneles que van girando en función, digamos, del sol, digamos. Sí. ¿Esta tecnología es la que ustedes emplearon o es otra? No, no, no. Es cierto. Hay tecnología, eso va por el lado de las estructuras. Cuando uno diseña la planta, uno dice, bueno, el sistema que quiere utilizar, o es fijo o tiene algún sistema de seguimiento. Y hay varios sistemas de seguimiento. Ya. Pero en el caso nuestro dijimos, vamos a hacerlo fijo. Ya. Eso tiene que ver con el factor de planta. Ya. Que cuando se incorporan seguidores, ¿cierto? Hay que incorporar piezas mecánicas, porque eso tiene movimiento. Es más caro, obviamente. Y por lo tanto es más caro. Pero ya la inversión, si es un peso, ya no estamos hablando de un peso, estamos hablando de dos o tres. Claro. Entonces, ¿qué tanto gano con un sistema fijo? Esta es la pregunta. Versus, ¿cierto? Versus, ¿cierto? Un sistema de seguimiento. Y la respuesta nuestra fue, oye, mira. Aquí la materia prima es bastante buena. Aquí la materia prima tenemos sol en la huayca, pero que quema. Sí, sí. Que quema. Y por lo tanto, lo que podemos hacer, en vez de un sistema de seguidores, es colocar más paneles. Claro. Entonces, hicimos un sistema fijo apostando, ¿cierto? A que la radiación que tenemos en esta área es tan alta, que no nos va a afectar fuertemente el factor de planta que nosotros habíamos calculado. Los científicos dicen que es la radiación más alta del mundo la que tenemos. Bueno, efectivamente. O sea, ahí yo vi algunos estudios de radiación de varias fuentes y todos coinciden en que esta área en particular es una de las radiaciones más altas en el mundo. Efectivamente es así. Hemos tenido ciertas noticias de que en un futuro cercano vamos a tener la posibilidad en los hogares de tener también paneles, ciertos, solares, y de incluso incorporar energía al sistema. ¿Eso es así? Así es. Yo no tengo ninguna duda que esa tecnología pronto va a estar en Chile. Cuando hablo de pronto, por lo menos un par de años, pero sí ya hay una visión de que el mercado tiene esa tendencia. ¿Por qué? Porque es natural. Es decir, yo puedo colocar... Hoy día nosotros estamos en el negocio de la generación en plantas industriales. Pero uno esa planta industrial la puede llevar a nivel de hogar con unos paneles solares que es la solución para generar tanto para consumo interno, pero también puede haber un remanente, cierto, que puede ser reinyectado a la red y de esa forma entonces uno consume, pero también factura. También aporta. También aporta. Y rebaja su... Exactamente. Su cuenta. Entonces, claro, va a redundar directamente en la cuenta que le llega a fin de mes. Y ojalá así sea porque en Europa se está utilizando y es un sistema que yo creo que es lo que debería hacerse aquí en Chile. Bueno, don Humberto, queremos agradecer que nos haya acompañado en este programa, cierto, ha sido muy interesante y también para entusiasmar, cierto, a nuestros televidentes, cierto, en estas energías renovables no convencionales que ya están funcionando en el caso de ustedes en La Huayca. Así es. Muchas gracias. Muchas gracias. No, todo lo contrario, muchas gracias por invitarme, con todo gusto, porque esto apasiona realmente y nosotros somos unos apasionados en ese sentido, en energía. Mucha energía. Mucha energía. Mucha energía. Mucha energía. Bueno, muchas gracias. Conversamos hoy día con el gerente general Humberto Romero, gerente general de Cellray, esta empresa fotovoltaica, cierto, que está ya operando en La Huayca, aquí en nuestra región. Ha sido nuestro programa Tarabacán La Mira en Iquique Televisión. Gracias por vuestra sintonía. Nos reencontramos la próxima semana en este mismo horario. Gracias. 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 Gracias.